Ricardo Anaya, gusto en saludarte, buenos días. Hola Ciro, buenos días, me da gusto saludarte, saluda al auditorio, buenos días Manuel. Buen día Ricardo. Te vimos en el video, en los videos que difundiste el jueves y viernes, te escuchamos ayer en varias entrevistas en medios de comunicación, tu posición, tus señalamientos, tu reflexión sobre el caso de Margarita Zavala, y yo quisiera preguntarte, bueno, te saludo primero, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti Ciro. Buenos días, ¿qué viene Ricardo? ¿Qué viene para ti? Has hablado de que no son los tiempos, ¿cuándo son los tiempos para tomar la definición que mucha gente está esperando? ¿Cuándo Ricardo Anaya dice, me hago a un lado, no voy, o aquí estoy, quiero ser candidato? ¿Cuándo Ricardo? Con mucho gusto Ciro, planteamos tres fases en el proyecto del Frente Ciudadano por México, la primera fase, constituir el frente, lo cual ya logramos, fue aprobado por unanimidad en el Consejo General del INE, la segunda fase en la que ahora estamos, definir el proyecto, queremos poner por escrito con muchísima claridad, no sólo qué vamos a hacer cuando ganemos, sino cómo lo vamos a hacer, no es sencillo unir fuerzas tan plurales, el caso del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, implica un ejercicio de muchísimo diálogo, de mucha reflexión, donde queremos además escuchar a la sociedad civil para definir el proyecto. Y después viene la tercera fase, que tiene que ver con la selección de los candidatos. Algo que ha generado algo de confusión es que los plazos para los partidos y las coaliciones son muy distintos que los plazos para los independientes. En el caso de partidos y coaliciones, tenemos hasta el día 13 de diciembre para registrar el convenio de coalición. Y el convenio de coalición necesariamente, por disposición legal, tiene que contener, entre otras cosas, cuál va a ser el método para elegir a los candidatos. Lo que hemos acordado es, inmediatamente después de resolver el tema del proyecto, entrar de lleno a esa discusión. Implica otra vez un acuerdo entre tres partidos, porque ese convenio de coalición debe ser aprobado en los propios partidos. Entonces, antes del 13 de diciembre, porque es fecha límite, no tiene que ser necesariamente ese día, registraremos el convenio y ahí quedará establecido cómo vamos a elegir candidatos. Y finalmente, la fecha para elegir candidatos, y esto aplica a todos los partidos y coaliciones, empieza el día siguiente, es decir, 14 de diciembre, y termina en el mes de febrero, que es el periodo de precampañas. Aunque mucha gente cree que se puede, digamos, pasar por encima de la ley, la realidad es que está prohibido elegir candidatos fuera de ese plazo. Cualquier acto previo al 14 de diciembre se considera acto anticipado de precampaña. La propia, digamos, candidatura de López Obrador genera confusión, porque mucha gente dice, bueno, pero es que él ya es candidato. Pues sí, lo es de facto, porque todos sabemos que va a ser el candidato de Morena, pero no significa que estemos autorizados por ley a, en este momento, elegir candidatos. Entonces, en síntesis, esos son los tiempos. Fecha límite para definir el método en el convenio, 13 de diciembre, y periodo para elegir candidatos entre el 14 de diciembre y el mes de febrero. Antes de esa fecha, tú no vas a decir, aquí estoy, me voy, me bajo. Hicimos un acuerdo... No vas a decir absolutamente nada. Lo que estamos esperando los periodistas que nos digan. ¿Eso no lo vas a decir antes del 13, 14 de diciembre? Entrevistaste a Alejandra Barrales, y te dijo algo que es real. Cuando nosotros iniciamos con este acuerdo del Frente Ciudadano, acordamos que se valía tener aspiraciones personales, pero que era indispensable que quien se sentara a la mesa estuviera sobre todo dispuesto a no ser candidato. Porque si todos los que nos sentamos en la mesa queremos ser los candidatos, pues al final el Frente necesariamente se va a romper. Entonces, no es el momento. Yo estoy, te lo digo, genuinamente concentrado. Primero en cerrar la primera fase, que no fue sencillo lograr el registro del Frente. Muchísima gente apostaba que eso no iba a suceder. Estamos ya en la segunda fase, que es la definición del proyecto. Tenemos una serie de foros ya programados. Tenemos a las fundaciones de los tres partidos trabajando a marchas forzadas. En el caso del PAN elegimos una comisión. Y después vendrá la negociación del método. No está fácil, pero tenemos muy claro lo que queremos. Queremos encontrar un método que sea democrático, que claramente legitime a quien vaya a ser el candidato, pero segundo, que sí esté blindado contra la intervención del gobierno. No es el que propone Moreno Valle. Ese no va, como dicen ustedes, ese no va a transitar, el de la elección abierta. Ese no. No le gusta el PRD, no le gusta el Movimiento Ciudadano, y no te gusta a ti. Te lo respondo con muchísima claridad, Ciro. Sería de muy mal gusto descalificarlo de un plumazo. Lo que yo he explicado es qué fue lo que pasó la última vez que usamos un método como ese. Fue 2012, en Chihuahua, para elegir senadores. Por mucho el candidato, no solo más competitivo, más aventajado en las encuestas, con la trayectoria más larga. Digamos, el favorito de la contienda era por mucho Javier Corral. Fuimos al método abierto, y no solo no ganó Javier Corral, quedó en último lugar. Porque en aquel entonces el gobernador del estado, César Duarte, por cierto ahora prófugo, y por cierto Javier Corral ahora gobernador del estado, sacó a votar a todos los seccionales del PRI, a los beneficiarios de programas sociales, intervinieron los sectores del PRI, y finalmente fue un desastre esa elección. De hecho, hay un documental que se llama El cochinero, y que detalla todo lo que ocurrió. Terminó anulándose esa elección. Por no hablar de las elecciones abiertas del PRD. Que también han sido muy complejas. Muy complejas, han sido de antología. Y lo que nosotros hemos dicho... El cochinero. Exacto, y lo que hemos dicho con claridad, es que en una elección, de esa naturaleza, en un país que no tiene una tradición de primarias, lo que termina sucediendo es que los niveles de participación son muy bajos, y el músculo movilizador del gobierno puede ser absolutamente determinante. Pues claro que no queremos que el PRI intervenga en la selección del candidato del Frente Ciudadano, porque justamente a lo que aspiramos es a vencer al PRI en esa elección. Entonces, no sería correcto descalificarlo de un plumazo, pero sí quiero ser muy transparente de por qué creo que ese método, tal cual lo están planteando, no es necesariamente la mejor idea. Ya se lo dijiste, Rafael Moreno Valle, en estos días. Fíjate que nos vamos a reunir esta semana. Esta semana, hoy es miércoles. Sí, creo que el viernes, ahorita pregunto. El viernes tengo reunión con él. El viernes te reúnes con Rafael Moreno Valle. Y él seguramente tendrá argumentos. Es un agente abierta. Rafael es un hombre con el que cuando dialogas, más que cerrarse en una posición, seguramente planteará alguna otra posibilidad. Pero es un duro, es un operador. Y no te quiere mucho. No, mira. No te quiere mucho políticamente. Las posiciones en público luego son distintas a como son en privado. Vamos a dialogar. Y él quiere ser el candidato. Él está trabajando para ser el candidato y él es un operador y él tiene equipo y él tiene gente dentro del PAN. Además, abiertamente, como Javier Lozano, dice, yo estoy con Moreno Valle. Así es. Y está en su derecho. Creo que la democracia lleva, digamos, estas discusiones, estos debates. Yo creo que es saludable. A mucha gente le espanta que haya discusiones. Yo creo que es lo normal. El viernes te reúnes con él. Nos vamos a reunir, lo vamos a discutir. Y te lo digo con claridad. Creo que del método debe ser democrático, pero también creo que ese método en particular que están planteando es muy peligroso porque tendría todos los incentivos el PRI a meterse en la elección interna del Frente Ciudadano y a manipular nuestro proceso interno. Dice Javier, nos lo dijo Javier Lozano ayer o antier, ¿por qué le tienen tanto miedo al PRI? ¿Por qué a Naya y los dirigentes del Frente le tienen tanto miedo al PRI de que se va a meter en nuestro proceso electoral? A ver, por favor. Eso lo ha dicho. El PRI gobernó durante 70 años el país por supuesto que quieren conservar el poder y si nosotros les damos la más mínima posibilidad de definir el candidato del Frente, van a elegir aquel perfil al que ellos crean que con mayor facilidad pueden derrotar. Esa es una obviedad. Entonces, por supuesto que hoy el PRI, que controla el gobierno federal, todavía muchas entidades de la República, no le faltarían motivos para intervenir en este proceso. El PRI tiene 20 mil cosas que resolver, pero bueno. Entonces, no te gusta ese método. Hemos visto que tampoco le gusta a Dante Delgado, no le gusta a Alejandra Barrales. Y por las mismas razones. No va a ser, entonces, eso no va a ser, no va a haber consulta abierta. A ver, te decía que son tres fases y sí hemos sido muy disciplinados, Ciro. En las reuniones que ahora estamos sosteniendo no es el tema de discusión, porque nos hemos concentrado en el tema del proyecto. Queremos ya cerrar esa fase lo más pronto posible para empezar a discutir el convenio de coalición. Por supuesto que el método va a ser algo complejo, pero estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. Lo tenemos que llevar a nuestros respectivos partidos para que sea votado y lo tenemos que registrar a más tardar el 13 de diciembre, ojalá sea antes. Antes del 13 de diciembre no vamos a tener un sí o un no de Ricardo Anaya. No, no necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? Sí o no. No, es decir, esa es la fecha límite para definir el convenio. Si hubiera un convenio antes de esa fecha, pues quienes estamos en esto estaríamos obligados a una definición. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando con el presidente del PAN, con Ricardo Anaya. Seguimos conversando con el presidente del PAN, con Ricardo Anaya. Ya le preguntamos lo que le queríamos preguntar. Si hoy nos iba a decir aquí, en este espacio, si voy a ser el candidato del PAN, y si voy a ser el candidato del Frente, ya nos dijo que no nos va a responder esa pregunta. Él calcula que no antes del 13 de diciembre, a menos de que en el Frente decidan adelantar las fechas. La siguiente pregunta es, ¿te bajas de la contienda? Y ya nos dijo que tampoco, por las mismas razones, nos va a responder esa pregunta. No, no es que nos va a responder. Él va a ser muy disciplinado con los tiempos que han marcado en el frente. Y bueno, nos dices que te vas a reunir con Rafael Moreno Valle el viernes. Así es. El viernes, que no te gusta y das tus razones, porque no quieres una elección abierta, fundamentalmente porque no quieres que haya intromisión de fuerzas extrañas en esa elección, concretamente el PRI. Así es, lo cual no implica, y esto hay que subrayarlo, que no sea democrática la elección. Hay que identificar un mecanismo que cumpla con las dos características. Que sea democrático por un lado, pero por otro lado que garantice la no intromisión del PRI. Compartirte también, Ciro, estamos entusiasmados en el Frente. Por supuesto que vivimos momentos complejos por lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas. ¿Qué te dice Alejandro Barrales? ¿Qué te dijo Dante Delgado de la salida de Margarita, si se puede saber? Estuvimos en permanente comunicación. Me parece que le dieron su justa dimensión al suceso. ¿Cuál es la justa dimensión? Primero, por supuesto, que se respeta la decisión, se lamenta lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo estamos convencidos los tres, déjame hablar por mí mismo, pero sí lo he conversado con ellos, de que el Frente sigue muy fuerte. El fin de semana Buendía y Laredo levantaron una encuesta, una encuesta de vivienda. La vimos, la presentaste ayer. Y está muy claro que sigue adelante el Frente Ciudadano por México. El fin de semana todavía no permeaba del todo la salida de Margarita. Vamos a ver las encuestas de las próximas semanas. Van bien. Coincido contigo. Además, faltan prácticamente nueve meses para la elección. Y en este proceso van a pasar muchísimas cosas. Pero lo cierto es que en los careos, los candidatos del Frente aparecen prácticamente en primer lugar, en empate técnico con Morena, el PRI un poco más rezagado, y los candidatos independientes incluyéndola a ella en un cuarto lugar. Vamos a ver cuando empiecen a hacer campaña y todo eso cómo funciona. Anoche nos llegó la versión de que era probable que te reunieras, no sé, que hoy mismo en la mañana, con Roberto Gil. ¿Es cierto? ¿O fue un borrego? No. ¿Nada? No hubo ningún acercamiento. No tengo programado. No tengo yo programado reunirme con él. De hecho, nos decían que si queríamos dar la noticia en la noche. Nosotros encantado, nada más que venga nadie o que venga Roberto Gil, o de preferencia que entren los dos por teléfono, no es cierto eso. No, no tenemos programado. ¿Qué vas a hacer con ellos? O sea, finalmente tú eres presidente de un partido y tienes un grupo de senadores que te dicen traidor, mentiroso, y que además no están interesados en seguir tus lineamientos. Vaya, que son como senadores independientes y algunos diputados. ¿Qué vas a hacer con ellos? Te pediría, déjame explicar brevemente el contexto y después con toda puntualidad te digo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno. A ver, brevemente. Que ya lo hemos platicado aquí, ya lo hemos escuchado de ti y de ellos. Y va a ser muy breve. El contexto es que el PRI ha hecho un esfuerzo serio por dividir al PAN, literalmente partirlo por mitad. A Roberto Gil no lo mueve el PRI. Déjame explicarlo brevemente. Perdón, es que a Roberto Gil no lo mueve el PRI. Déjame explicar esto brevemente. No, no, Ricardo. Lo que sí ha ocurrido, Ciro, es que ellos han hecho un esfuerzo desde el PRI por fortalecer justamente a quienes son más cercanos, a quien más probablemente va a ser el candidato del PRI. Eso ellos lo niegan y desde el análisis es dificilísimo de explicar, Ricardo. Yo entiendo que lo niegan, pero es real, Ciro. No, no. Lo que te estoy diciendo es real. Es real, tú dices que es real. Lo que yo propongo es que nos definamos. No, a ver. Ellos ya se definen, ellos se manejan como panistas. Yo te invito a que revises las declaraciones de Javier Lozano, de los últimos días. Sí, sí. De su propia voz, hablando de la candidatura de José Antonio Mid. Es decir, lo que yo estoy planteando es absolutamente real. Bueno, López Dóriga dijo, yo estoy con Rafael Moreno Valle, lo ha dicho aquí, lo ha dicho. Sí, pero bueno, yo te invito a que veas lo que dijo hace unos días en Tamaulipas. Bueno, pero a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Creo que es momento de definiciones, es momento de decidir. Que es lo que te piden a ti. Por ejemplo, te piden que defina a Naya si va a ser candidato o no. De parte de todos. Y tú dices, no, es que tenemos un calendario. Entiendo perfectamente el punto. Ellos te piden esa definición, ¿qué definición les pides tú a ellos? Te la digo con toda claridad. Si quieres un panista más panista que Roberto Gil, que Ernesto Cordero, los quieres más panistas que ellos, que la senadora, bueno, los distintos, que la Cocoa Calderón, que ayer se fue del pan, son tan más panistas que tú históricamente, Ricardo. Lo respondo con claridad, Ciro. En este momento es fundamental una definición. Quienes quieran trabajar desde el Frente Ciudadano por México, en la definición del convenio de coalición, de los métodos para elegir candidaturas, van a encontrar espacio y apertura. Y quienes quieran trabajar en otro proyecto distinto están en todo su derecho de hacerlo. Y específicamente, quienes quieran apoyar al probable candidato del PRI, José Antonio Mid, están en su derecho de hacerlo. ¿En el pan es con el frente o es con nadie? No, es que si el pan va en el Frente Ciudadano por México, entonces los panistas, pues debemos todos ir juntos en ese proyecto, Ciro. Es un asunto de definiciones. Yo entiendo que a ti... ¿Oye, el Frente está traicionando al pan? No, es decir, a ver, cuando un partido político, en un convenio de coalición, se compromete a ir en una coalición, por supuesto que los partidos deben participar en esa coalición y no apoyando candidatos de otros partidos políticos. Es una obviedad y es una definición mínima que se pide a todos. ¿Están en la indisciplina ellos? Depende de la decisión que tomen. Y segundo... No les gusta el Frente, eso lo han dicho. Y segundo, me parece que tiene que haber un ejercicio de civilidad, de racionalidad y de unidad indispensable para que podamos lograr el propósito. El Frente está fuerte, ahí está la encuesta de Buendía. En primer lugar, cuando tú haces la suma de los tres partidos políticos, tenemos condiciones no solamente de competir, sino de ganar la presidencia de la República y después de hacer un gobierno de coalición plural con un proyecto claro para el país. Y eso nos va a requerir a todos. Entonces, el llamado es definiciones, racionalidad y ponernos todos a trabajar. ¿Es con el frente o con el adversario lo que nos estás diciendo? Para que haya conflictos, Ciro. ¿Es así, Ricardo? ¿O estás con el frente o no estás con el frente? No, lo que estoy diciendo... Y no estar con el frente es estar con los adversarios, quienes sean, Mead, Peña, Observador, Margarita... No, no puede estar con los adversarios, con Mead, Peña y compañía, y estar con el PAN y con el frente. Esto implica una definición así de simple. Para que haya un conflicto, efectivamente, se requiere de dos partes. Y para que haya la solución a un conflicto, también se requiere voluntad de las dos partes. Yo creo que a partir de definiciones y a partir de un ejercicio de racionalidad, podemos construir un acuerdo que sea de beneficio para el país. De mi parte, total y absoluta disposición. Bueno, no hay fecha para reunirte con ellos. No por ahora. Ni ellos quieren reunirse contigo, ni creo que tú con ellos. Bueno, veamos cómo evoluciona esto en los próximos días. Yo creo que hay madurez, puede haber disposición de las partes, pero implica un compromiso serio. ¿Tú te sentirías mejor con Cordero, con Gil, con Lozano, fuera del PAN? No, de ninguna manera. Me sentiría mejor en la medida en la que todos definamos posiciones claras. Y si tenemos posiciones claras, podemos construir acuerdos, le podemos ser mucho más útiles al país y podemos contribuir a este triunfo electoral. De lo que estoy convencido es de que hay que combatir al PRI. Que el PRI ha sido un desastre en el gobierno, que sería una gran noticia que los pudiéramos derrotar dentro de nueve meses y que tenemos amplísimas posibilidades de hacerlo. ¿El PRI ha sido un desastre en el gobierno? Yo creo que sí. Mira, el tema de la corrupción me parece francamente penoso. Ahí están los datos muy recientes de Transparencia Internacional. No todos los hechos probados, no todos los hechos probados, y cada vez que dice corrupción nos dicen, pero se analla en el Universal, cada rato aparece como un ejemplo de corrupción también. Entonces eso de que el PRI ha sido un desastre, ve los números de la macroeconomía, ve los números del empleo, ve el funcionamiento de algunas instituciones. Yo entiendo que la frase es muy taquillera, se lo pregunto a un presidente de un partido. Verdaderamente el gobierno del presidente Peña Nieto ha sido un desastre. Yo creo que en materia de transparencia, combate a la corrupción, sí, déjame dar un dato concreto. Acaba de publicar Transparencia Internacional, la actualización del índice de Percepción. Sí, de Percepción. Un índice de Percepción. Si en ese índice apareciera tu nombre, te diría pésimo también, Ricardo, por Percepción. Fíjate que no, Ciro. Es Percepción, Ricardo. Fíjate que no. Uno, estamos en primer lugar de todos los países de América Latina. Primer lugar de todos los países de América Latina. Dos, Foro Económico Mundial, también una instancia seria, externa. Pregunta a los inversionistas, a quienes invierten su dinero en México, sean nacionales o extranjeros, ¿cuál es el principal obstáculo para invertir en México? Respuesta número uno, Ciro, la corrupción. Sí, sí. El tema de la impunidad, es decir, la regla general es que se dio la ley sin consecuencias. Perdón, Ricardo, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con este, en este punto, estamos conversando con el presidente. Y te contesto lo del universal, ahorita que regresemos. Y hablamos de todo eso. Estamos hablando con Ricardo Anaya, con el presidente del PAN, Ricardo Anaya. Él decía, el gobierno del PRI ha sido un desastre. Yo le decía, en verdad, ha sido un desastre el gobierno. Y de ahí, Ricardo Anaya ponía ejemplos de corrupción y de transparencia en la crítica. Entonces, yo más bien te diría, la frase no debería ser, ¿el gobierno del presidente Peña Nieto ha sido un desastre en corrupción, transparencia e impunidad? ¿Te lo pregunto? O a decir, ¿ha sido un desastre total? Respeto, por supuesto, Ciro, a quien piense distinto. La inmensa mayoría de los mexicanos creemos que el PRI no ha hecho un buen trabajo. En materia económica, no es que sea una crisis devastadora, pero estamos creciendo prácticamente a la mitad de lo que crecíamos en 2012. La desigualdad sigue creciendo en el país. Que no en el sexenio Felipe Calderón, que no en el sexenio Vicente Pérez. He dado los datos. Se está creciendo igual que en los 12 años de gobierno. Yo me refiero a cómo cerró la administración en 2012. En materia de violencia, Ciro, hay un problema serio. No queramos tapar el sol con un dedo. Este es el año, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos oficiales, el año más violento en los últimos 20 años. La violencia está fuera de control. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que México necesita un cambio, un cambio profundo. Eso es lo que nos hemos propuesto en el Frente Ciudadano por México. Y como te decía al principio de la entrevista, estamos trabajando no solo en los qués, sino en los cómos. Queremos dar a conocer un documento muy puntual. No solo de lo que vamos a hacer cuando ganemos las elecciones, en estos cinco temas fundamentales. Combate a la corrupción, combate a la impunidad, combate a la pobreza y a la desigualdad, combate a la violencia y crecimiento económico para todos. No solo de combate a la corrupción, pero ha sido señalado y hemos tocado el tema contigo aquí. Sí, te agradezco la oportunidad de poder comentarlo. Ha sido señalado persistentemente por, iba a decir por los medios de comunicación, por un medio de comunicación. A ver, el gobierno, el universal es una gran institución. No, déjame dar una prueba. Tú lo que estás diciendo es que el gobierno tripula al universal. Déjame dar una prueba, déjame dar una prueba. Dinos la frase. Sí, sí. Pero déjame dar la prueba. El gobierno tripula, el gobierno le ordena al universal que ponga. En esta campaña contra mí, sí, y te voy a dar la prueba. ¿Qué prueba tienes? Mira, en la primera publicación expusieron una serie de fotografías en el universal de integrantes de mi familia. Y la pregunta era, ¿de dónde obtuvieron esas fotografías? Porque no son personajes de la vida pública. Se hizo un peritaje, te lo voy a entregar por un perito certificado con cédula profesional. Las fotografías fueron tomadas de los pasaportes. La foto de tu propio pasaporte, Ciro, sin la marca de agua, el sello de seguridad, ni siquiera tú la tienes. Porque las fotografías no están pegadas, están impresas en el pasaporte. Esa fotografía original solamente la tiene el gobierno federal, tanto Relaciones Exteriores como una plataforma que se llama Plataforma México. ¿Es resultado de un peritaje? Es resultado de un peritaje. ¿El gobierno le entregó esas fotografías a el universal? Ninguna duda, porque el único depositario de esas fotografías es el gobierno. Segundo, yo pregunto si es normal que en un periodo de un mes y piquito me han dedicado en el universal 22 veces la primera plana. ¿Y yo lo he dicho con toda apertura? 22 veces de un mes y piquito. Pero si estuvo el sismo ahí. Te lo presento ahorita, es un altero así, justo ahí suspendieron. Durante los días del sismo suspenden, es un altero así, 22 veces primera plana. ¿Sabes cuántas notas positivas? Cero, 100% negativas y voy a la idea central. Yo estoy de acuerdo en que se le saque sus trapitos al sol a los políticos corruptos. Es decir, si en una investigación se identifica algo, me parece correcto que se difunda en los medios. Pero de ahí, Ciro, a inventar mentiras, infundios, calumnias, como ha sido el caso, y tan son mentiras que he presentado ya una demanda para que sea un juez federal el que resuelva quién está hablando con la verdad. Te pongo un ejemplo concreto. Dos días en primera plana, alegando que mi suegro era dueño de un fraccionamiento, lo cual resultó absolutamente falso. ¿Dónde publican la aclaración? En la esquina inferior derecha, en un cuadrito pequeñito de la página 11A. Después dijeron que prácticamente no tenían propiedades y todas las habían acumulado durante el tiempo que yo he sido servidor público. Yo te entrego a ti el testamento del abuelo de mi esposa y el listado de más de 20 propiedades que tenían mayoritariamente, inclusive, Ciro, antes de que yo naciera. Es decir, si es gravísimo a lo que se ha prestado el periódico El Universal, yo ya he presentado. Por cierto, primera instancia del derecho de réplica es ante el propio medio de comunicación. Ellos se negaron a publicar la verdad, a pesar de que las pruebas son escrituras documentales públicas. He tenido que acudir ante un juez y voy a esperar esa resolución. Te pediría, cuando exista la resolución del juez, me des oportunidad de traerla aquí a tu programa. Oye, Ricardo, yo sé que ya le contestaste, Ciro, ya has respondido, pero nada más reflexionar contigo el tema de la candidatura o no a la presidencia por parte tuya. Yo creo que ya nadie cree que no serás el candidato y quizá en el momento en el que tú lo decidas, a lo mejor ya no se emociona mucha gente. Mira, ahora sí que la estrategia, yo te diría hasta maestra con la que maneja Peña el tema de sus precandidatos. Pone dos o tres o cuatro fichas y así sea un gobierno fracasado, un gobierno corrupto, hay una expectativa de saber quién va a ser el candidato. Se genera esa expectativa. En tu caso no hay esa expectativa. Tú vas a ser el candidato y a lo mejor no emocionas a nadie. Pero ¿cómo sabes eso, Manuel? A ver, si ni siquiera hay método para elegir al candidato por eso. Pero esa es la percepción, pues a eso me refiero, ¿no? Esa es la percepción. Lo entiendo y sigamos platicándolo. La verdad es que acordamos de manera formal sentarnos en la mesa sin obsesiones personales. Estamos apenas por discutir el método que tendrá que plasmarse en un convenio de coalición y que eventualmente habrá que hacer esa selección en un mecanismo democrático a partir del 14 de diciembre. Yo entiendo que en política se especulen muchísimas cosas, Manuel, pero eso que te digo es la realidad. Bueno, y no vamos a tener entonces, al parecer, antes del 12, 13, 14 de diciembre una definición tuya. En principio no, Ciro, pero si la hubiera, yo con muchísimo gusto vengo aquí y platico con ustedes. Ahora, el tema de la interlocución con gobierno federal es importante porque también algunos platican que esta se debilitó, por supuesto. De entrada porque tú la cortas, ¿no? De entrada porque cortas esta interlocución con gobierno federal, por cómo ha sido lo que tú ya explicaste. ¿No afecta la discusión del presupuesto? Algunos gobiernos como que dicen, no tengo el apoyo ahorita de la dirigencia nacional, tengo que estar viendo mis presupuestos y eso me resta armas para poder tener más presupuestos. Esas son tres cosas, Manuel. La primera, por supuesto que nosotros vamos a hacer un esfuerzo serio y decidido porque los gobiernos emanados del PAN o de las coaliciones en las que hemos participado, sean estatales o municipales, obtengan recursos. Segundo, más del 90% de los recursos que reciben los estados y los municipios son recursos ya etiquetados por fórmula. Es decir, en realidad el margen que se discute en el PEF, ejemplo, Ramo 23, es mucho menos. De hecho, me quedo corto. Más del 95% del dinero que reciben no son negociables, ya están en una fórmula. Tercero, el margen de negociación este año va a ser muy pequeño por todo el problema de los sismos, de tal manera que en realidad la posibilidad de obtener recursos adicionales en distintas entidades federativas pues va a ser complicada por todas las contingencias que ahora se van a tener que enfrentar. De tal manera que, por supuesto... No es tema. Y hay un último dato. En un año electoral es difícil que los recursos alcancen a ser ejercidos antes del propio proceso electoral. Pero regreso a la idea inicial y la subrayo. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en la Cámara de Diputados por cuanto vea el presupuesto y en ambas por cuanto vea ley de ingresos para que haya un presupuesto suficiente que se distribuya de manera justa y equitativa entre las distintas entidades federativas y municipios del país. ¿Cómo está tu relación con los gobernadores? ¿Cómo está, por ejemplo, con Cabeza de Vaca en Tamaulito? Bien, muy bien, hablé ayer con él, extraordinaria, con Miguel Márquez, procuramos reunirnos con frecuencia, muy buena relación con Carlos Joaquín. Los gobernadores están haciendo un enorme esfuerzo, cuentan, por supuesto, con todo el respaldo del Partido Acción Nacional. Francisco Domínguez, tu paisano. Muy buena relación, somos paisanos, nos conocemos desde hace muchísimos años. Pero hay paisanos, vea, Madrazo y a López Obrador. La verdad es que es bastante buena la relación. Y a Javier Sicilia y a Graco Ramírez, pues sí, hay paisanos que luego no se quieren mucho. Es bastante buena la relación. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo los gobernadores emanados del PAN y de las coaliciones. Por supuesto, no es fácil el reto que hoy enfrentan en el país desde el punto de vista económico, en materia de seguridad. Y sé que están haciendo su máximo esfuerzo y van a seguir contando con todo el respaldo del Comité Nacional del PAN. Bueno, pues seguiremos conversando. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Me quedo con esto del universal y que estás peleando ya en cortes un derecho de réplica. Y lo llevé a un tribunal. ¿Qué implicaría que tú editaras una página del universal con la cabeza, con el título de la nota principal y ganaras ese juicio? Es muy simple. El universal ha publicado notas que yo sostengo son falsas. Que es información que me calumnia, que me difama. Acudo ante un juez. El juez nos va a dar oportunidad a ambas partes de presentar las pruebas. Ellos presentarán las suyas, yo presentaré las mías. Y será un juez el que determine quién tiene razón, quién habló con la verdad y quién mintió. En caso de que el juez me dé la razón, como confío que ocurrirá, tendrían que publicar, dice la ley de réplica, exactamente en el mismo espacio en el que publicaron la nota, la aclaración que por supuesto tiene que haber sido redactada desde la propia demanda. El universal se va a inconformar, va a apelar la decisión, van a pasar otros meses. Pero al final esto va a concluir y se va a conocer la verdad. ¿Ya habrá acabado tu presidencia, Ricardo? No, no, no. ¿O ya estarás? No, acuérdate que la corte validó recientemente la nueva ley de derecho de réplica, con un procedimiento bastante ágil, un procedimiento sumario, que justamente está diseñado para eso. Es muy duro lo que dice el universal, Ricardo. Pero es cierto, es cierto, Ciro, y lo voy a demostrar. Mira, 22 primeras planas en un periodo tan corto de tiempo, puras notas negativas, y no son cosas que sean discutibles. Si yo sostengo, Ciro, que una propiedad es tuya, pues tú puedes decirme, ve al registro público de la propiedad, aquí están las escrituras, o lo es o no lo es. Y en este caso, la información que ellos han publicado es falsa. Acudí en primera instancia al propio medio de comunicación pidiendo la aclaración. Me la negaron, y tan convencido estoy de que tengo razón, que he decidido acudir a los tribunales y voy a esperar con paciencia esa sentencia. Ahora, de esas 22 primeras planas, tú estás litigando una, ¿verdad? No, muchísimas. Hasta sí, son varios procesos. Pero lo que sucede, Manuel, es que en realidad son fundamentalmente tres cosas que se han repetido, de las cuales después vienen las reacciones. Exactamente. Financió, pues, las propiedades de la comunidad. Pues muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. No nos dijo que renuncia a la presencia del PAN. No nos dijo que no va a ser candidato, no nos dijo que sí va a ser candidato. Lo que sí nos dice es que el viernes se va a reunir con Rafael Moreno Valle. Es falso que tuviera un acuerdo anoche con Roberto Gil, como por ahí nos hacían llegar, nos acercaban a esa versión. Y bueno, pues aquí estaremos, cuarenta y tantos minutos hablando con Ricardo Anaya, y no mencionamos una vez, una sola vez, el sustantivo Margarita Zavala. Gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Gracias, gracias a Ricardo Anaya. Gracias.